ahora ya suena un poco mejor y estos fantasmas que por ahí que es amor no tiene otro acceso las energías del mundo son todas positivas todas si ustedes admiten el demonio y el catecismo romano que parece que está a punto de aparecer volverán a aparecer demonios lo cual es muy bueno es muy bueno porque uno sabe sabe que hacer sin demonios uno no puede entretenerse demasiado pero con demonios ¿sí? jugamos con ventaja esto lo dice San Pablo y San Agustín también el demonio sea lo que sea es un perro atado tú mirale la cadena y acércate y juega a su lado todo lo que quieras ahora no te metas dos centímetros más adentro y te va a devorar pero si hemos jugado con perros atados no y el perro tonto a cabeza ataca y no llega haz lo mismo con el demonio juega te entretienes te entretienes el tonto del barrio te entretienes si es que existe si es algo no sé para qué se habla tanto del demonio bueno para tontos para tontos pero para listos para qué si el demonio no es nada y si es algo está atado está atado que tú te le acercas tú verás es tu problema bueno pues todo este mundo este mundo es un mundo que será lo hemos dicho mil veces y la suprema realidad infinita es Dios y Dios será siempre interminablemente torrencialmente y en todo ese mundo que crea Dios al darse un puntito minúsculo somos nosotros es el hombre pensante y el hombre denso de que hablaba Descartes el ser que piensa y el ser que subsiste materialmente este es el hombre en este mundo de la realidad que se da darse es amar entregarse es esta figura agape esta en este mundo de la realidad que se da nosotros somos un punto entonces que somos nosotros un punto en el mundo infinito de la realidad que se da y como darse es amar nosotros somos un punto sumergido en un mundo que ama y aquí como el descubrimiento de las puertas que nos envuelven es el descubrimiento del amor y aquí porque la negación del mundo invisible que nos envuelve nos ha llevado al odio y al egoísmo porque hemos negado el mundo que se da fíjense si es fácil ¿por qué estamos así y todos queremos la paz y nos sale la paz? ¿y por qué queremos todos que estas cosas se arreglen y cada vez se destapa un engaño más? ¿y por qué? y vamos preguntando ahí está la causa estamos remando contra corriente el mundo que nos envuelve invisible e infinito es un mundo de dádiva se entrega siempre como el torrente incansable se da siempre y nosotros queremos hacer el juego al revés en este mundo así nosotros somos este oye si esto es infinito y es así esto de aquí al final acabará ahogándose claro porque es pequeñito y nos preguntamos ¿y entonces por qué nos perdemos en este mundo? y voy a citar para terminar la primera parte y preparar la segunda un texto que impresiona siempre retengo la palabra amor no la pierdan de vista porque como hemos dicho aquí mil veces el mundo que estamos inaugurando y que no nos enteramos todavía es este mundo el mundo de la sospecha a punto está de recaer ahora sobre la materia es decir sobre el vaso deglutidor o devorador sobre el vaso del egoísmo este es el mundo que entra ahora en sospecha hasta ahora ha sido el mundo real este ahora se han invertido los términos antes este era el sospechoso y este el real y ahora este empieza a ser sospechoso y este empieza a ser el real y el mundo que viene el año 2000 o pasado mañana que es igual el futuro es hoy el mundo que viene está aquí y el hombre será feliz nunca del todo evidentemente gracias a este descubrimiento al descubrimiento de que él él por egoísta que sea y lo somos ya veremos ahora en la expresión que diré el egoísmo este egoísmo es algo que subsiste pero subsiste para ser vencido es como la enfermedad en el hombre yo estoy enfermo pero ataco la enfermedad yo soy egoísta pero estoy sumergido aquí es decir que yo tengo un egoísmo pero es algo que ha de ser vencido para que luego al revés el mundo se me vuelva en dádiva primero ser vencido el egoísmo bien pues antes la sospecha estaba aquí quien sabe si esto existe y al final es que no existe yo jamás he visto muerto o viaja un ruso por el espacio y dice pues por mucho que me taladré el espacio con Dios no tope uno quisiera no haber dicho ciertas cosas en la vida esta frase ya no solamente suena malo hoy sino que es de un supremo ignorante es un hombre no debe decirlo jamás y por lo menos el hombre por egoísta que sea ha de disimular sus limitaciones procurar no decir nunca nada que pueda comprometerte demasiado supongo que todos caemos en esto y yo mismo y supongo que pasado mañana habrá muchas cosas que se me han comprometido pero no de esta categoría es que yo no he topado nunca con Dios pero tú sabes de qué hablamos Dios por definición es invisible y tú querías topar con Dios tú qué te crees que es una piedra Dios bien como era sospechoso este mundo pues decíamos que a lo mejor quién sabe y al final es que no existe jamás ha aparecido un muerto jamás se ha visto un alma jamás se ha visto a Dios jamás hemos visto ángeles se niega y ahora digo que se invierte este mundo empieza a ser real y este es el de la sospecha y uno dice vamos a ver por qué suceden tantas maldades aquí cuando en realidad tenemos tanta fuerza para ser buenos y ricos y estar bien para convivir bien por qué suceden tantas maldades aquí y poco a poco volvemos al revés y decimos hombre porque el mundo real es este hablamos de paz pero no queremos paz egoísticamente cada uno tiene su pequeña guerra y su enemigo y su puerta cerrada y habla de paz o hablamos de paz pero al hablar de paz estamos negando este mundo que nos envuelve y si niegas el mundo que nos envuelve que es un mundo de amor de olas de amor está claro que el que niega el mundo de olas de amor está negando las olas del amor y por tanto no puede tener la paz ni el amor evidentemente y repito una vez más lo volveremos a ver luego con la resurrección que este mundo es todopoderoso por lo menos en las cimas más altas por debajo tendrá sus limitaciones pero por lo menos al ser invisible juega con ventaja juega con ventaja este mundo es poderosísimo negarlo es empobrecerse automáticamente y mucho más cuando la mejor parte de nosotros pertenece a ese mundo Platón le llamaba suige el alma y lo enseñamos el mundo espiritual el pensamiento o el amor por ejemplo la mejor parte del hombre es justamente su organización espiritual que a lo mejor no es alma ni nada es su propio ser humano es igual pero lo mejor del hombre pertenece a este mundo no a este no a este y lo mejor que tiene el hombre no es la capacidad de devorar sino la capacidad de darse que pertenece a este mundo la de devorar es el suyo este es el otro no solo que el otro mundo el que negamos el invisible es mucho más poderoso y duradero y eterno en las cimas de arriba sino que además es que constituye la mejor parte de nosotros mismos luego negar el mundo espiritual que nos envuelve y que no vemos negar este mundo es negar la mejor parte del hombre y por eso el hombre negado en su mayor y en su mejor parte es un enano que no puede hacer nada ni puede parar una bomba atómica y encima se ensaña tirando una bomba atómica proyecta el mal desarrolla el mal y si le dejas en paz pues te arma la guerra del siglo ¿por qué? porque hace uso de las los últimos puntos de la realidad que se llama la materia y que es lo más bajo de la realidad bueno pues todo esto lo dijo el cardenal Newman yo no sé si ustedes conocen el cardenal Newman habría que hacerle un monumento una vez más es un convertido era anglicano Newman y se convirtió al catolicismo en tiempos del papa León XIII y el papa León XIII a finales del siglo pasado murió en 1903 León XIII a finales del siglo pasado fue un gran papa muy papa eso sí pero un gran papa y un gran humanista un gran latinista esto siempre es una buena ventaja y le hizo cardenal a Newman convertido y los que hayan leído la historia sabrán cómo se puso Roma decían de Newman que era un inglés convertido pero que lo que había quedado era el inglés y que la mentira era el convertido esto a principios del siglo sonaba muy bien entre católicos sonaba muy bien Roma es muy católica y que viene aquí este anglicano convertido ¿qué quiere hacer aquí este hombre? ¿qué quiere hacer aquí la señora Mezana? no serían más que la señora Mezana? que la señora me hubiera la señora Mezana joya leí de la mojita y la señora Mezana y la señora Mezana